¡Suscríbete al canal! Muy bien, contento de estar aquí, Joaquín, y todos mis compañeros. ¿Tienes de campaña? Pues ando aquí, no, hoy ando así como que a medias, el traje, pero sí, me lo saco. Eso. Enrique Ochoa, presidente del PINICOM, ¿cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Muy buenas tardes, muchas gracias, Luz, a J. Cole, a Damián y a todo el auditorio que sigue este importante programa de radio en todo el país. Bueno, ¿cómo han visto los efectos del debate? Damián. Yo, sinceramente, pues muy contentos. Estamos muy contentos en el PAN, en el Frente, por el desempeño que tuvo Ricardo Anaya en el debate. Creo que lo decía con objetividad y con respeto a los demás, por supuesto, pero creo que es evidente que ganó el debate. Tuvo mucha claridad de ideas y particularmente lo vimos como un ejercicio muy positivo para contrastar visiones con todos, pero principalmente con Andrés Manuel López Obrador, que hemos dicho nosotros que esta contienda es de dos entre hoy la posibilidad real de ganar desde Andrés Manuel López Obrador o de Ricardo Anaya. Y creemos que el debate fue una magnífica oportunidad para compartir con los mexicanos la visión de futuro, las propuestas que se tienen, y sobre todo, porque creemos que esta visión moderna, innovadora, sensata, de impulso al desarrollo, es la que le conviene a México, y no una propuesta, pues, antigua y creo yo con ideas que han fracasado, que es lo que representa Andrés Manuel. Bien, en el debate es de dos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel Enrique Ochoa. En el debate pudimos acreditar que José Antonio Mil es el único presidente que va a poder unificar al país una vez que pasen las elecciones, Joaquín. Presentó las mejores propuestas y así ha quedado acreditado en distintos estudios de opinión. Aquí traigo uno de ellos. El Universal publicó hace un par de días que el candidato que presentó las mejores propuestas de acuerdo a una encuesta nacional que se hizo fue José Antonio Mil. Y eso es puntualmente lo que sucedió porque se presentaron en el caso propiamente de las propuestas en materia de seguridad. José Antonio Mil fue el único que presentó un programa integral para atacar el crimen y para atacar las causas del crimen. Y es decir, tenemos que seguir impulsando la creación de mejores empleos, recuperar las áreas públicas, mejorar los sistemas de educación y de salud públicos de calidad y gratuitos para todas las mexicanas y los mexicanos. Y José Antonio Mil además está promoviendo el fortalecimiento de la capacidad de investigación del Estado mexicano. Y cuando lo contrastas en materia de combate a la impunidad con la propuesta que tiene López Obrador de darle amnistía a los criminales, a los narcotraficantes, a los delincuentes, cuando esto se le preguntó repetidamente por distintos candidatos y candidatos en el debate a López Obrador, a diferencia de lo que aquí nos va a decir Yacol, López Obrador no puede desdecirse porque ha dicho que está a favor de darle la amnistía a los criminales. Y entonces el camino para México es muy evidente, Joaquín. Por un lado, una propuesta integral para mejorar la seguridad de las familias que propone José Antonio Mil, y por el otro lado, el camino de la impunidad, la amnistía y liberar a los criminales de las cárceles, que es lo que propone López Obrador. A ver, Yerko. Bueno, la verdad es que a mí me da muchísima pena con el auditorio, porque creo que el auditorio que nos ha escuchado una vez y otra vez debe estar cansado de oír las mismas cosas. La gente está metida. No, yo creo que están muy interesados, pero como que deben decir, ya cámbienle. Siempre dicen lo mismo, ya no se las cree nadie. Porque además, con mucha fuerza y contundencia, dicen lo que Andrés Manuel no dijo. Porque Andrés en ningún momento dijo que iban a liberarse los criminales. En ningún momento. En ningún momento planteó que es un esquema de impunidad. Es todo lo contrario. Pero ya se los expliqué aquí a mis queridos compañeros presidentes de partido, pero o no le entienden, o hacen como que no le entienden. Ahora, claro, hay maderas que no agarran el barniz. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Pero yo voy a decirles algo muy interesante, porque aquí hay una situación simpática. Hablan, por ejemplo, el presidente del PRI, de que las propuestas de Mitt. Pero Mitt lleva 20 años en el gobierno y no ha hecho ni el intento de que ninguna de estas propuestas avancen. Entonces, eso valdría apenas decir por qué no ha hecho nada si ha estado en el gobierno. Y en el caso de Anaya, bueno, pues Anaya no tiene realmente experiencia más que en fusilarse, voy a decir, en plagiar hasta las propuestas. Es algo impresionante. Y se puede plantear en qué momento Andrés Manuel dice algo, en qué momento las plagian. Y es algo de verdad, pues para mí, gusto, muy interesante la forma en la que hacen. Pero creo que la mejor opinión definitivamente es la del auditorio. Que el auditorio sabe qué ha dicho cada uno, qué ha hecho cada uno, quién es realmente congruente y quién es nada más pura parafernalia, puro de mentiritas y habla de las cosas. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia marcada. Y ahora, los medios lo dicen y lo dicen también en las encuestas, las preferencias pues siguen a favor de Andrés Manuel López Obrador. Pero sí perdió el debate, todas las encuestas lo muestran. A ver, que eres madera y no agarra el arniz. No, mira. Bueno, perdón, no tú. A ver, sí, tú, sí. ¿Qué le pasa a Andrés Manuel y a todos los voceros? Están tocados. O sea, salieron completamente desbalanceados, desbalanceados, frustrados con el debate. Porque hay que decirlo con claridad, la verdad es que traen una soberbia pues bastante grande. Andaban bastante sobrados. Se va a lesionar. Decía Andrés Manuel que ya era el presidente casi casi, invencible, ya sabes, ¿no? Todo esto. Pues eso les pasa a los que creen que se comen el plato antes de tenerlo. O sea, no, no está decidida la elección. Pero ese es el caso de Anaya porque tú has presumido que va a ganar y que va a ser, pero no tiene por dónde. Tan salió del balanceado que basta ver la imagen y creo que todos los que nos están escuchando ya vieron. La imagen de cómo salió sin despedirse. El video que sube después que dice gané el debate pero me hubiera gustado contestarle a Ricardo. No, pues se nota que ganaste el debate. Y toda esta frustración y enojo que se les ha visto estos días. Mira, ¿cuál es el tema con Andrés Manuel? Que no aguanta. Que no aguanta. Le gusta el contraste de ideas. Le gusta dar discursos y que nadie lo interpele. Y cuando le contrasta las ideas porque son unas locuras, pues no aguanta porque no tienen sustento. Uno. Dos. Se la lleva engañando a la gente. O sea, va a un lado y le dice lo que quiere escuchar un auditor y luego va otro y le dice otro. Y aquí se le juntaron pues porque estaban en la tele todas las audiencias y no supo qué hacer. No, no le copiamos nada porque no hay nada que copiarle. Todo. A ver, tres temas se trataron. Seguridad. Él dice pacto con el crimen porque dirá lo que digan. No dice pacto con el crimen. Dirá palabras también de tu cerebro y de tu boca. Pero admitía significa perdón a delitos. Es un indulto. A cierto tipo de delitos. Indulto. No dice sacar de la cárcel a los criminales. Y le preguntó el moderador. Estabas hablando de campesinos, de criminales, de crimen organizado. El otro le dijo a Anaya y también a otros candidatos. Sí o no, Andrés, no me lo vas a perdonar. ¿Qué me lo ha dicho? Y contestó textual y está el video. Yo no descarto ninguna posibilidad. Vamos a analizar todo. Que esté pensando en pactar con el crimen. Nosotros no. Lo vamos a combatir con una nueva estrategia. O sea, tú definiste qué es locura y qué no es locura. Para recuperar la paz. Es locura pactar con quien mata gente. ¿Quién te dijo que vamos a pactar con ellos? Eso está solo en tu cabecita. El crimen organizado, el narco, telecombate. Eso es parte de tu cabecita, nada más. Pues lo hubiera dicho Andrés Manuel. No, es que... Así como estás diciendo. Es que yo lo que digo, yo creo que... Lo hubiera dicho. Ya lo hemos dicho tantas... ¿Por qué no lo dijo? Porque ya lo hemos dicho tantas veces. Ni una sola vez lo ha dicho. A palabras necias, oídos sordos. Y lo está planteando como manera de resolver el crimen organizado. No se puede ponerle atención a las necedades de Anaya, por Dios. Gracias a Dios que no lo va a lograr porque va a ganar Ricardo Anaya. A ver, Enrique Etzo. José Antonio Mez fue el candidato que presentó propuestas para resolver el problema de la inseguridad que se vive en el país y que López Obrador no pudo mejorar cuando fue jefe de gobierno. Es cierto que hay que revisar las propuestas y también revisar los antecedentes de las personas cuando ocuparon espacios de gobierno. ¿Cómo fue el tema de la inseguridad pública en la Ciudad de México con López Obrador? Subieron todos los indicadores de violencia. ¿Cuál fue la reacción de la gente ante el desgobierno de López Obrador en la Ciudad de México? Fue manifestarse en contra de la política fallida en materia de inseguridad de López Obrador con una marcha donde se vistieron todos de blanco precisamente para reclamarle a López Obrador que se pusiera las pilas. Cosa que no sucedió. López Obrador inmediatamente desacreditó la marcha y como recientemente lo ha vuelto a hacer, desacreditó a la sociedad civil organizada. Por el contrario, José Antonio Mide está a favor de impulsar una estrategia integral para mejorar las condiciones de seguridad de la familia. Y tiene en su trayectoria acreditados resultados como secretario de Hacienda, como canciller, como secretario de Desarrollo Social, como secretario de Energía, con su profundo amor por México. Pero hay otro tema de contraste, Joaquín. Fíjate que en la materia de J. Cole Polemsky, cuando dice como presidente del partido político Morena que hay que revisar las situaciones de pasado, no estamos de acuerdo, revisemos la situación patrimonial de López Obrador. Nadie sabe de qué ha vivido, porque en su declaración 3 de 3 mintió, le mintió al pueblo de México, porque es un mentiroso. ¿Y por qué? Porque no registró departamentos que están a su nombre en el registro público de la propiedad. Ahí López Obrador lo dijo, y todas las personas que vieron el debate lo recuerdan, que si se acreditaba que hubiera departamentos a su nombre, los regalaba. Ahora resulta que no solo López Obrador es mentiroso, también es mala paga, porque ya se le ha acreditado que efectivamente esos departamentos están a su nombre y ahora se echó para atrás y no los quiere entregar. A ver, Diego. Ay, mira, en 2005 salió el tema de los departamentos y se resolvió el tema de los departamentos. Cada elección, te digo que no son nada innovadores, porque cada elección sacan lo mismo y lo mismo y lo mismo, de verdad resultan aburridos. Por eso digo, bueno, es que la gente quiere oír cosas nuevas, cosas tan aburridas. New York Times, inclusive, había planteado el tema de los departamentos, porque le llevaron la nota. Andrés Manuel mandó todos los documentos, New York Times ofreció una disculpa al respecto. Entonces, efectivamente, los departamentos... No, yo no ando como ustedes cargando todo eso, pero todo está en las redes. Todo está en las redes. Ahora, voy a decir, efectivamente Andrés Manuel y su esposa tenían dos departamentos en Copilco, donde ellos vivían. La esposa de Andrés Manuel, primera esposa, murió en intestado. Los departamentos fueron para sus hijos. Andrés, su parte, el lado no. Son dos departamentos de interés social de menos de 700 mil pesos, 600 mil pesos, de 60 metros. Esto es con todo lo que... Con dos departamentitos de 600 mil pesos con lo que quieren entretener a la gente. Yo lo conozco. Y tú conoces los departamentos, yo también los conocí. Y esto está resuelto hace más de 10 años. Pero le dan una vez... Y esto mismo que estoy diciendo, tú sabes que lo dije, en si me dicen no vengo, y llevamos no sé cuántas veces y cuántas meses van a repetir lo demás. Ya está en los medios, está en las redes. Lo que sucede es que ustedes creen que si lo dicen, la gente que los oye les va a creer. Yo creo que la gente se da cuenta... Pero si esto ya está muy superado, ya se aclaró, ya salió en todos los medios. Yo no ando cargando papeles como ustedes de ayuda de memoria. Como les dije antes, yo los traigo acá y estoy esperando a ver qué dicen para contestarles. No tengo que traer mayor material. Mira, un corte y regreso con Damián. Damián Cepeda, presidente del PAN, por supuesto. Enrique Ochoa, presidente del PIN, por supuesto. Y el Colponeski de Morena. Continuamos. Seguimos. A ver, Damián. Damián Cepeda, presidente del PAN. Un tema que pongo en la mesa. Sí. Dice recurrentemente, J. Cole, que es que estamos sobre lo mismo y demás. O sea, no puedes querer ser presidente de la República y no querer debatir los temas, pues. O sea, la gente tiene derecho a saber qué piensa Andrés Manuel López Obrador, qué piensa Ricardo Anaya, qué piensa Mid, y qué piensan el resto de los contendientes. Y escuchar un contraste, un debate. Entonces, yo esta visión de, no, 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 es que ya lo dijimos y ya no hay que analizarlo, pues yo no la comparto. Como tampoco comparto, creo que es de reflexionar, y este mensaje se lo mando a los ciudadanos, la intolerancia que muestra Andrés Manuel. Cuando alguien va a gobernar, es un ser humano el que va a gobernar. Y ese ser humano tiene forma de ser, tiene valores, tiene vivencias, tiene trayectorias. Y todo eso, todo eso lo tienes que analizar, porque al final del día va a ser una persona de carne y hueso la que va a estar sentada en la silla. Entonces, sí te dice mucho del talante autoritario, el que no aguante ideas contrarias. Por ejemplo, este trato despectivo hacia la sociedad civil organizada, yo estoy completamente en desacuerdo, y son visiones distintas. Él les dice, pifís, cree que están organizados para querer tomar el poder. Qué grave, le dijo pifís a dos personas que son nuestros amigos. Perdón, perdón, pero es abusivo hacia la sociedad. Oye, ¿sabes qué quiere decir pifí? Es despectivo, es despectivo. No. Está diciendo que son gente que se quiere controlar. No, Andrés juega con Alfonso Romo. Lo mismo que con Moctezuma. Y les dice, pifís, porque Andrés... Yo no, no se lo dijo a ellos. Se lo dijo a quienes están impulsando una Fiscalía General Autónoma Independente. Andrés dijo... Y les dijo que se quieren hacer de la Fiscalía. No sigue, yo sí te las pongo. Y lo mismo dijo en la marcha de las 500 mil personas. Pero un insulto altísimo, pifís. ¡Wow! Que muestra el talante autoritario de Andrés Manuel. ¿Cómo pudo decir eso? Que cuando esté gobernando... Hay que ir a pidarnos. No acepta a quien piensa distinta y quiere pasar por encima de él. Así son los dictadores. Así son los autoritarios. Dicen que insultan a la gente y les llaman... Es el desprecio hacia la sociedad. ¡Wow! Pero bueno, es eso. Ricardo Anaya del Frente. ¡Muy interesante! Nuestra visión es... Fíjate qué distinto. Un principio de nuestro partido es... Pero tienen visión. Tanta sociedad como sea posible y tan solo tanto gobierno como sea estrictamente necesario. Nosotros, lejos de rechazarnos, de burlarnos y de creer que son alguien que está actuando en nuestra contra. Los respetamos, los vamos a escuchar y vamos a gobernar junto con ellos. Así se construye un país moderno y democrático. No queriendo imponer la voluntad como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Enrique Chau. Joaquín, hace una semana en este espacio, J. Cole, Polensky y yo tuvimos la oportunidad de contrastar sobre el uso que tiene López Obrador de una avioneta privada. Y recordarás que J. Cole se comprometió con el auditorio a traer la documentación que acredita que López Obrador usó un avión privado que no tenía matrícula para poder ofrecer servicios comerciales. Mintió López Obrador cuando afirmó que él no iba a usar aviones o avionetas para trasladarse. Mintió López Obrador cuando no ha podido entregar la facturación a una empresa que no puede ofrecerle servicios comerciales de acuerdo a la matrícula que tiene la aeronave. Y mintió López Obrador porque el Instituto Nacional Electoral ya ha hecho público que la empresa que brindó ese servicio no está registrada en el padrón de proveedores que tiene el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, no puede ofrecer servicios de proveeduría en esta contienda electoral. Mintió López Obrador. Y J. Cole ofreció traer a este espacio la documentación que acreditaba lo contrario. Como J. Cole no viene con papelitos, queremos preguntarle aquí enfrente de todo el Auditorio Nacional, ¿por qué mintió López Obrador? ¿Por qué no cumple su palabra? ¿Ya te puedo contestar? Venga, J. Cole ofreció. Bueno, primero, con muchísimo gusto. Andrés dijo no me voy a subir a aviones privados. Y eso es. Esta es una avioneta. Hay diferencia entre avión y avioneta. Esa es tu respuesta. Una Cessna de seis... No, déjame termino. Ah, ok. Te puedes interrumpir y pero nadie te puede interrumpir a ti. Una Cessna de seis plazas. Ahora, si la empresa comete alguna falta, que se vaya a encontrar empresas, no tengo el mínimo problema. La responsabilidad de fiscalización es con el candidato. Nosotros, Morena, se encarga del tema de fiscalización y contrata empresas que están registradas ante el INE y verifica el dato y seña. Yo les voy a enseñar porque ustedes, que son muy modernos, todo el tiempo están acabando con los árboles y comprando papeles y reciclando y tirando. Y yo no sé cómo son tan modernos si no usan un telefonito o un aparatismo a traer todas las cosas que quieran decir. Entonces, yo lo que voy a hacer es que con mi teléfono les voy a enseñar que la empresa está autorizada a rentar el avioneta. Y que ustedes, pues, dicen muchas mentiras. Y que se distraen en todo lo que es... No, pero fijo. Esa es una matrícula, una matrícula. No necesito los documentos. Yo te lo enseño aquí, porque te digo... Nomás no digan... El niño Anaya, que quiere hacer ser moderno, o el niño, este, el psicólogo, el psicólogo de Anaya, que viene a plantear aquí o a decir algo. Y que yo sé, digo, y se ve la misma cosa. El preámbulo... Veas que no hiciste la tarea. No, yo sí hago la tarea. A ver, entonces... Pero nótese que aquí es el preán consolidado en total. Igual que sus campañas sucias, que son las mismas. Hoy aquí se está consolidando y se está demostrando, y que todo el auditorio lo escuche claramente, el preán sigue siendo el preán. Y siguen operando juntos. Y por eso hicieron una campaña... No, ¿sabes qué me duele? Porque yo tengo muchos amigos que quiero un alquilismo. Y a los que cuido, te lo voy a enseñar. Pero sigue hablando, lo que yo te lo saco aquí, te lo voy a sacar, para que no perdamos el tiempo y no tengamos a la gente nace. Oye, como dicen por ahí, de lengua me como un taco. El día de hoy, en la madrugada, Jekyll, tu partido, se acaba de aliar con el PRI para imponerle a los mexicanos a dos comisionados del INAI. Igualito que como se alió en Nayarit para evitar que fuera procesado el desgobernador, que tuvo vínculos con el narco, al menos su fiscal general. Igualito como está llena la campaña de Andrés Manuel, de puro expriista, porque el Moreno es el nuevo PRI. Entonces, que vengas a decir aquí... Somos el nuevo PRI. Tenemos gente del PRI valiosísima. Y somos muy orgullosos de la gente del PRI que tenemos. Mira, tenemos gente muy valiosa. Y dos, hay que recordar una cosa, y dos presidentes del PAN también. No solamente PRI, también. Que votaron en FOAPROA, por cierto, uno, ese que tanto dice que hizo... Seguro, por eso ya no quiso seguir en el PAN, porque no quería seguir votando de esa manera como que quisieron votar en el PAN. Mira, Jekyll, yo lo que te digo es lo siguiente. Yo en lo personal creo que hay gente valiosa en todo México y en todos los partidos, como también hay gente mala que puede estar en una institución, hay que detectarlo y sacarlo. Lo que creo es que Andrés Manuel ha hecho toda una campaña diciendo que el mal de todos los males del país es por Salinas y por el PRI y no sé qué. Y nosotros, yo lo que le digo es, oye, y la congruencia, ¿dónde te la dejaste? Búscate en las bolsas porque no te la encuentro. Porque traes a Barlet de principal asesor, porque traes a Napoleón, traes al candidato de Madrid que votó en FOAPROA. Que ha defendido a este país en forma importante. Nada más déjame decirle a los ciudadanos, ¿Barlet ha defendido al país? Ha defendido al normal. ¿No fue el causante del fraude en el 88? Mira, no lo sé, porque todo el mundo le dice, cuando dicen de Barlet, dicen que él... Concho Romo, que decía que era... Que se benefició y compró la aseguradora, que se la limpiaron, que valía 500... Tenía deuda de 500 millones de dólares. Mientes igual que Anaya. Mientes igual que Anaya. Mientes igual que Anaya. Andrés Manuel. Aprende de... Y que la compró en quien le limpió el proceso. Ah, bueno, ya. Ya se purificó. No, 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 no se se purificó. Es que manipula. Hay que hablarle de frente a la gente. El libro no dice lo que dice el de Alfonso Romo. Yo les digo lo primero. No había computadoras de sistemas como ahora, de los que acusas a Barlet, por favor, de qué estás hablando. De opositor no tiene nada, porque está pactando con quienes le han hecho mucho daño a este país. Bueno, somos opositores a ti, opositores a Anaya, opositores a todo lo que es una amenaza para México. Pues qué bueno, porque la verdad de las cosas es que no comparto en nada la visión. Que bueno, yo tampoco contigo. Yo lo que no me quiero es aparecer a ti. De querer cancelar el aeropuerto, de querer un fiscal a modo, de querer pactar con el crimen. Gracias a Dios que somos opositores. Lo único que es que es manipular frases. Estimada Jason. Somos totalmente distinto. Y tampoco quiero tener nada que ver con defensores de fiscales que pactaron con el narco, como lo hicieron ustedes en Nayarit. A ver, Enrique, mientras se encuentra... No la va a encontrar nunca. La voy a encontrar, corazón. A mí ya, oye, me hacía que se añade venir la idea de la amnistía. Bueno, pues quizás... Ahora, fíjate que lo que sorprende es que en estos momentos que Jekyll tuvo toda una semana para darle una respuesta a la gente que no se escucha sobre las mentiras de López Obrador en cuanto al uso de una avioneta con matrícula que no permite dar servicios comerciales. El uso de una factura en el INE, que el INE ya dijo públicamente que no estaba la empresa registrada como proveedor oficial y que por lo tanto no puede legalmente proveer un servicio en la campaña. Y la mentira de López Obrador que dijo que no utilizaría aeronaves privadas. López Obrador miente. Mintió en su 3 de 3. Firmó bajo protesta de decir verdad una serie de mentiras. Millones de mexicanas y de mexicanos se siguen preguntando de qué vive López Obrador. López Obrador propone la amnistía a los criminales. Esa no es una política pública de seguridad. Por el contrario, José Antonio Mill presentó la 7 de 7. Acreditó a través de contadores públicos y de notarios la valoración de su patrimonio y acreditó que sus gastos y sus ingresos son perfectamente compatibles. Mill ha hecho un emplazamiento a López Obrador para presentar su 7 de 7. Y López Obrador no tiene ni la capacidad de transparencia, ni el patrimonio acreditado para que pueda cumplir con un elemento fundamental que quiere la ciudadanía, que es que sus líderes puedan acreditar su patrimonio. Jacob no lo puede hacer. López Obrador no lo puede hacer. Y por esa razón no han presentado su 3 de 3. Y cuando la presentó López Obrador, mintió. ¿Por qué miente? A ver, ¿qué esconden? Mira, de verdad, con todo el cariño que te tengo, con todo el respeto que me mereces y con todo el respeto que me merece todo el auditorio maravilloso que nos hace el favor de escucharnos, ya me da pena, de verdad me da pena oír las mismas necesidades una y otra vez y repetirles las mismas respuestas una y otra vez. De verdad sí creo que están en una posición así de que creen que por decir una mentira muchas veces alguien se las va a creer. O sea, lo verán en los propios resultados. Obviamente Andrés es una gente que no miente. Es una gente efectivamente austera. No se sube a los aviones que se suben. Mucha gente, que yo de verdad no quisiera ni hablar porque son de verdad muchos de ellos amigos míos, pero que usan aviones del propio gobierno para irse a jugar golf o aviones privados para funciones que no son las adecuadas. Cuando Andrés sí rentó, rentamos una avioneta, no la rentó Andrés porque él no es el encargado de hacerlo, pero que está permitida y que ahorita se los voy a sacar porque seguro lo tengo en el teléfono porque pedí la información el día que quede con el día que le íbamos a tener. Como se aclaró y estuvo la información en los medios, pensé que leían más que lo que sus asesores les hacen. Ya veo que no leen pero ni la prensa, que nada más leen sus tarjetones. ¿Usted va a salir por esa tarjeta para no presentar los documentos? No, te lo voy a presentar, porque me parece muy deshonesto y me parece muy manipulador. Yo creo que se ve muy mal de ustedes dos, que estén tan orquestados, para pegarle a Andrés Manuel, que estén en la misma línea para hablarle a Andrés Manuel, es algo impresionante, impresionante. Es más de lo mismo, el frián es más de lo mismo. La campaña que ustedes sacaron, el candidato del PRD, que es el candidato que defiende, el candidato del PRD, por cierto, ¿por qué no viene el PRD a defender a Anaya? A lo mejor sería más divertido, porque usted es el candidato del PRD y se lo quiere apropiar solamente el PAN. Entonces, es algo de verdad, que a mí me llama la atención, digo, si me entendían tantas cosas que decir y no dicen nada. ¿Tú qué no vas con el PES? ¿Por qué no viene el gobierno? Impresionante, impresionante. No sé por qué no... No, porque esta mesa es de presidentes de los partidos que postularon candidatos. A ver, Damián. Joaquín, digo, yo la verdad es que veo que ya no puede contestar J.Cole, entonces le voy a cambiar. No, no, ya me da flojera contestar el 1-20-20. De política... Está bien, está bien, J.Cole, está bien, está bien. No están desesperados, se nota. A ver, de política pública... No se espera lo único desesperado que ves tú, eh, y se te nota. La verdad... Mucho. Y mucho, por todo y te es psicólogo. A ver, Andrés Manuel, lo vamos a alcanzar y lo vamos a ganar. No, hombre, no nos alcanza. De fondo, a ver, de fondo, sin salerte por la tangente. A ver, una propuesta que ha puesto la sociedad civil en la mesa para acabar con el problema de impunidad y para ayudar a combatir la corrupción es que el órgano que se encarga de perseguir los delitos sea autónomo e independiente. Que no participe el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente... O sea, la Fiscalía. Exacto, la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción. Sí o no están a favor de que sea verdaderamente independiente, que no dependa del Ejecutivo y que no lo ponga el presidente. Ricardo Anaya y el Frente decimos, sí, en todas sus palabras, sin condiciones, sin ningún pero, que no dependa del presidente, que no tenga nada que ver en el nombramiento, que es una persona ejemplar, moralmente, profesionalmente, éticamente, que no tenga vínculos con los partidos. Andrés Manuel, ¿qué dice? En su plan de nación, Argentina 74, y sé que te molesta que te lo diga una y otra vez, No, me da mucha risa. Y es contraste. Porque he visto que leen el plan de Andrés Manuel para fusilárselo y cambiarlo de palabras. Para contrastar, lo que es normal en un mundo, para tener plan que no tiene. Para poder debatirte y no levantarte un falso. Te estoy citando... Pero si todo lo malinterpreta, si no sabes ni lo que leen, es una plana. Ahí dice que lo quiere poner. Luego le pregunta, dice, no, una terna. Y manda, ¿saben a quién manda en su terna? Al que fue su procurador. Él tiene una visión de país en donde cree que va a ser el rey, y va a mandar y todo el mundo tiene que obedecer. Otra vez entras en tu papel de psicólogo, psicoanalista, que eso hay que hacer en este momento. Lo analizo y creo que tiene un grave problema de autoritarismo. ¿Picólogo recibido? Él dice que con que soy yo llegué, va a meter todo el ejemplo para todo el gobierno. Y no lo hizo cuando fue resolvido. Entonces, yo te digo, ¿sí o no la Fiscalía General Autónoma Independiente? ¿Por qué no analizas a tu candidato? ¿Sí o no, hombre? ¿Por qué no analizas su comportamiento? ¿Por qué no analizas su lavado de dinero? A todos los que nos están escuchando, la respuesta es no. No quiere un Fiscal Autónoma. Voy a un corte y regreso. J. Colpolensky, Presidenta Morena. Damián Cepeda, Presidente del PAN. Enrique Ochoa, Presidente del PRI. Sigue la mesa de los presidentes. Enrique Ochoa. Gracias, Joaquín. En lo que J. Colt trata de encontrar los documentos que quedó de traer la semana pasada, porque ahora sí que lamentablemente su equipo no la preparó bien. Vamos a dejarle otra tarea. A mí no me preparan los... Aquí traemos... Pues evidentemente no te prepararon. No, 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 yo así, yo no funciono así. Ahora, aquí otra cosa... Yo no dependo de ellos. Pero se nota completamente. Imagínate. Ahora, te dejamos una tarea para que la hagas tú sola, entonces. A mí no me dejes tarea, déjelas a tus hijos, corazón. No, 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 pero aquí, con todo respeto, tú quedaste de traer documentos y no los traes. Pero se nota que no es que enoja... No, 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 nada más que no dejo que me mande nadie. A mí me quedan dejando tarea, perdóname. Vamos a dejarle a la presidenta del Partido Político Morena un reto. Aquí está la documentación oficial de la Ciudad de México, donde se acredita que un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador es propietario de un departamento. Aquí está la información. Aquí está el otro formato que también acredita que un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador es propietario de otro departamento distinto y que se pagan los valores catastrales y los prediales. Por lo tanto, aquí está la documentación oficial de la Ciudad de México que acreditan que López Obrador efectivamente tiene estas dos propiedades a su nombre. No está en eso 3 de 3. Y además mintió frente al público de México en el debate, frente a la ciudadanía, porque dijo que los departamentos no eran de su propiedad. Y dijo, si me comprueban que efectivamente en el registro público de la propiedad están registrados a mi nombre los departamentos, cosa que se acredita con la documentación que aquí dejo contigo, Joaquín, para el conocimiento del público, dijo López Obrador, se los regalo. José Antonio Meade dijo, bueno, si regalas esos departamentos, porque efectivamente están a tu nombre, los donamos a los damnificados por los islas. López Obrador le mintió al pueblo de México en el debate, le mintió al pueblo de México en su 3 de 3, y además es mala paja. Entonces a la presidenta del partido político, Morena, le dejamos esta información para que acredite con documentos, ella o su equipo, para el próximo debate en una semana. Y nos debes los documentos de viaje en avión privado. Andrés Manuel ya lo declaró. Faltan los documentos de avión privado, ahora tienes los de un departamento. Mira, Andrés Manuel ya aclaró, no sé cuántas veces, inclusive hay un documento que manda, una carta que escribe en New York Times, reconociendo que se equivocó, porque Andrés inclusive había demandado a New York Times por falsedades. De declaración, era Wall Street, tienes razón, era Wall Street. Y Wall Street le ofrece una disculpa cuando constata que no es así. Entonces, es un hecho sabido por nacionales y extranjeros. Ustedes manipulan información, mienten, engañan. Le podemos mandar esto a Wall Street también para que lo conozcan. Sí, me parece maravilloso. ¿Por qué no traes la carta a la que te refieres? No, porque pensaba que ustedes se informaban, se enteraban y no estaban engañando a la gente. Y los documentos del avión también traen la atención para hacer esto. Tengo aquí la factura, pero lo que queremos, ¿sabes? Porque tú lo que te vas a decir de la vez pasada, era de creer que no estaba registrado ante el INE. Y la empresa está registrada ante el INE. El INE dice que no. Por supuesto. ¿Trae la información? No, el INE dice que sí. Pero además, bueno, que lo discute el INE con la empresa. Pero tú quedaste traerlo a esta mesa. Mira, yo soy presidenta de Morena. Que el INE discuta con la empresa, la empresa con el INE, ese tipo de cosas. Yo creo que yo tengo otras tareas que hacer. Con tener la certeza que el área fiscal de Morena me dan en decirme, la empresa está confirmada, que es una empresa registrada ante el INE. Me enseñan los documentos. Suficientes. No los puedes hablar, ¿no? Nada más que quede claro, no los trajiste, ¿va? Joaquín, déjame hacerte nada más una reflexión. De este tema. Ahora es el psicólogo y el inquisidor. Bueno, muy bien. Están buenísimos los dos. Y la que no hizo la tarea. No, oíganme. Es que no es el que no hace la tarea. La tengo aquí, pero es verlo. Yo ya no. Oye, lo elemental es que son. Así como el gallito que está todo estrumado. La guerra es la tarea que hacen ustedes para ver si lo van a subir la tarea. Está bien, está bien, está bien. Por favor. Ya. Yo no quiero discutirlo, porque de veras ustedes, de veras, no dan el ancho para discutir. Claro, cuando no tienes argumentos, pues no quieres debatir. No, no es cuando no tienes argumentos. Esa cazón, lo que es un lado, hombre. Ya, está bien. Yo le digo, la parte de la reflexión aquí es, ¿se vale explicar una situación que tenga una explicación? Se vale. Yo creo que se vale en política. Este, pero la verdad que sí nos deja ver muy claro la personalidad, el hecho de que no dan el brazo a torcer. O sea, les enseño y les comento, oye, esa avioneta es chihuahua, pues si todo el mundo sabe que si son XA, no se pueden rentar. No, si son XB, por favor, XB, no te equivoques una vez más. Entre XA y XB, es comercial, por eso, por eso. Hay una distancia muy grande. ¿Y en cuál iba? ¿En cuál iba? ¿En cuál iba? ¿En cuál iba? Estás discutiendo y te confundes. ¿En cuál iba? ¿En cuál iba? Yo, mira, acepto mi error. ¿Qué es cómo se hace? Te voy a eje maravilloso. Acepto mi error. La XB, que es la que no se puede rentar, en esa iba, y está perco, aferrado, diciendo que la rentó, cuando no pueden rentarse esas. Híjole, mejor pudiera, ah, mira, me equivoqué, esto y lo otro. Ah, no. No. Porque el talante, digamos, de, no, de querer imponer su verdad. Además, hay una cosa que, en las giras y en la chamba, pues subes al avión y dices, este es tu lugar, y tú te subes. Sí, pero lo significativo aquí, Joaquín, es la personalidad que muestra de no querer aceptar bajo ningún motivo. El psicólogo. La mentira. El psicólogo se puede. Estamos escogiendo una persona, y una persona autoritaria es peligrosa. Sí, por eso, por eso es muy peligroso a nadie. No debe hacerlo. Por eso es muy peligroso a nadie, si no, pregúntale a cualquier panista. Y el riesgo que representa para todos los que generan empleos. El aeropuerto. O sea, quieres decir y decir, yo voy a llegar y voy a cancelar eso. ¿Por qué? Porque quiero. 120 mil millones de pesos nos va a costar, o nos costaría, si eso llegara a ser realidad. Esa derrama económica, no, la voy a quitar. ¿Por qué? Porque quiero. Eso es lo peligroso de un dictador. Así es como han llevado a la quiebra ciertos países. El no respeto a la ley, el no respeto al mercado, el no respeto a la libertad, el no respeto a que la sociedad piense distinto que uno. Perdón, pero México ya ha avanzado en eso y tenemos que seguir por un camino que fortalezca el desarrollo económico, la generación de empleos. No regresar a las épocas donde el presidente decía, canceles eso, y se cancelaba. Eso es lo que quiere Andrés Manuel, y es bien peligroso, y por eso no lo vamos a permitir. Por eso vamos a impulsar un México de respeto al desarrollo económico con Ricardo Anaya. Déjame ir al corte del INE de las 14.55, si no lo voy a saber. Y regresamos con las conclusiones. Jerko Polensky, Damián Cepeda, Enrique Ochoa. Gracias, Juan. Damián, ¿qué ibas a decir? Y voy contigo, Diego, para que le responda. Estaba terminando mi idea de que también en empleo tenemos un fuerte contraste. O sea, hay dos visiones. Una visión de intervención del gobierno en la economía, que es la que está impulsando Andrés Manuel López Obrador, con sus precios de garantía, un ejemplo es este, al no respeto a, digamos, la certeza jurídica es su idea de cancelar el aeropuerto, y muchos otros casos más, en donde nosotros creemos que eso ha llevado a ese tipo de gobierno, ese tipo de política económica, ha logrado quebrar muchos países. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué impulsamos nosotros? Un desarrollo económico libre. Por supuesto que el gobierno tiene que estar ahí para generar las condiciones de competitividad, para que se puedan crear los empleos, porque el gobierno, contrario a lo que piensan, no genera empleos. Quien genera empleos son las empresas. El gobierno tiene que impulsar las condiciones. Y una parte fundamental para que el inversionista pueda arriesgar el capital, es decir, el dinero, es la certeza de que se le van a respetar los contratos. Y vean nada más el desprecio hacia los contratos que muestra Andrés Manuel, como por ejemplo en el aeropuerto. ¿Cuánto nos costará a los mexicanos su chistecito? 120 mil millones de pesos, el chistecito, la terquedad de cancelar el aeropuerto, cuando genera los visitantes turistas extranjeros, el 80% del recurso que entra al país por turismo. Que no nada más es el avión que llega. Ojo, para el que nos está escuchando que no usa avión, dice, pues a mí qué. Pues fíjate que el que se baja, va y come en un restaurante y ahí trabajan muchos mexicanos. Y va y compra un producto que lo producen muchos mexicanos. O sea, el turismo tiene una derrama en toda la vida del país. Entonces, claro que nos debe de preocupar que se quiera cancelar ese proyecto. Y va a decir que es que la corrupción, no sé qué, es otra cosa, que se revise lo que sea. Que se castiga al corrupto. Pero no puede estar a caprichos de un presidente proyectos tan grande de infraestructura como ese. Bueno, primero decir que nosotros tenemos un proyecto de país muy serio y de fondo. No nos robamos las propuestas de nadie y luego hacemos interpretaciones. La verdad, no hay ni dónde leer ni qué revisar de propuestas de parte de ellos o sus candidatos. En el caso del aeropuerto, nada más para aclarar. Nosotros estamos a favor no solo de que haya un nuevo aeropuerto, que haya todo un sistema aeropuertuario que debía tenerlo. Cuando analices cuántos aeropuertos tiene París, tiene dos, Londres tiene dos, hablando de grandes, porque aparte tienen pequeños aeropuertos. Nueva York tiene tres. Entonces, no hay razón para decir, abro un aeropuerto y cierro otro. Puede y debe haber, por seguridad nacional, un sistema de aeropuertos. Entonces, ¿dónde es que hay que revisar y analizar el tema de costos y de viabilidades? ¿Por qué? Porque estamos haciendo, cometiendo un ecocidio. Estamos sepultando un lago, el lago de Texcoco, que es parte de la cultura, pero que también es parte de un hábitat. Y que hoy funciona como vaso regulador para el tema de las inundaciones. Y lo que no se han dedicado a pensar, porque a la gente no les importa, es que Ecatepec, Nezahualcóyotl, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Valle de Chalco y Chalco, van a tener mayores problemas por inundaciones. Que los costos de financiamiento para los proyectos de desarrollo normalmente están entre el 0.5 y el 2.5 y que estos están en el 5.5. Que solamente para el edificio terminal se requieren 9.400 pilotes. Que esos pilotes tendrán una vida de 7 años y esto te genera un mantenimiento alto. ¿Puedes hacer un aeropuerto en medio del mar? Claro que lo puedes hacer. Solamente hay que ver cuáles son los costos de ello. Y es más caro hacerlo arriba de un lago. Pero si fuera el proyecto idóneo, adelante. Nosotros estamos de acuerdo. Por eso creo que era maravillosa la idea que tenía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en que se revisara con los expertos, con los académicos, con los ingenieros, con expertos en aeropuertos, para ver cuál es la mejor propuesta. Nosotros no estamos en contra ni de un aeropuerto ni del desarrollo. Es un tema que traemos de tiempo atrás, que no sé por qué razón, porque ya se había aprobado un aeropuerto en Hidalgo. Se compraron los terrenos, se bardió, se hizo el proyecto y luego no sé por qué Calderón no lo hizo. Se quedó. Pero era una discusión que cuando yo era presidenta revisamos las opciones y las viabilidades. Entonces, nada más para dejar claro, nos interesa, por supuesto, el tener un aeropuerto, el tener trenes en que se desarrolle el país porque le hace mucha falta competitividad. La realidad es, ¿por qué si ya gobernó el PAN y nunca hizo nada en el tema de infraestructura ni nada valioso, pues ahora me vengan a decir estas propuestas? O a decir, creo que no entienden mucho de cuál es el desarrollo ni la generación de empleos. Porque es una cosa penosa lo que dice. Andrés Manuel ha planteado, aun cuando los oídos necios quieren siempre entender una cosa por otra, Andrés Manuel ha dicho, vamos a revisar. Lo que esté bien se va a quedar, lo que esté mal se tendrá que corregir. Y eso así debe ser en cualquier lugar. Y si hay temas de corrupción hay que atenderlos, pero no hay que esperar a que ya se hayan llevado el dinero. Ahora, no es que es el tema de la discusión. La discusión para mí es cómo manipulan y cambian todo. Y cómo sí están, porque hay temas que no han querido entrar y por eso están en el tema de la distracción. En que tanto el PRD, el candidato del PRD, el PRI, están sacando, y el Ciudadano también, y el PAN, están sacando una campaña sucia, plagada de mentiras. Tremenda. Porque no tienen forma de convencer a nadie y quieren hacerlo con la campaña del miedo. Yo creo que ya pasó el tiempo de la campaña del miedo, que fue, que en el momento tuvo éxito y que hoy es un fracaso. Y es de lo que no quieren hablar, que están puestos de acuerdo los dos en esa campaña del miedo. Y por eso distraen la atención, hablando de temas que ya están atendidos, que ya están revueltos. Me quedan pegando tu explicación del INAI. A ver, el voto de Morena. Joaquín, he escuchado puntualmente los argumentos que ha presentado la presidenta del Partido Político Morena. Pero ella parte de una premisa equivocada. Los aeropuertos se construyen de acuerdo a lo que señalan los especialistas técnicos internacionales y los nacionales. Los aeropuertos se construyen de arriba hacia abajo. Es decir, una vez que se establece el patrón de vuelo, para poder tener múltiples aterrizajes aprovechando el espacio aéreo, es que se encuentre el lugar físico en tierra donde se pueden llevar a cabo esas operaciones de transporte. Son análisis técnicos que no se improvisan. De hecho, en México llevamos más de 15 años discutiendo cuál es la ubicación adecuada para tener un sistema aeroportuario para el país de futuro que queremos construir y ser. Y es un aeropuerto, este que se construye, que tomó en consideración todos estos factores. Por eso es un aeropuerto que no solo es importante para México, sino es importante para América Latina y para el mundo. Es un aeropuerto que generará 450 mil empleos nuevos en su construcción y puesta en operación. Y es un aeropuerto que significará millones de nuevos empleos que se generarán de manera indirecta por las actividades que fomentará el nuevo aeropuerto. En turismo, en comercio, en desarrollo económico para toda la república. Yo he estado viajando a distintos estados de nuestro país. Ayer estuve en Guanajuato, estuve en Michoacán, he estado en Jalisco, voy a estar en Veracruz. Y lo que recurrentemente me dicen los pilotos, las y los pilotos, los sobrecargos, es que ellos están a favor de la construcción del nuevo aeropuerto y reconocen el valor que tiene llevarlo a cabo. Y aquí me comunico con ellos a través de tu espacio. Vamos a construir el nuevo aeropuerto con José Antonio Mil. Vamos a cuidar tu empleo y vamos a generar miles de empleos directos adicionales con el nuevo aeropuerto y millones hacia adelante de manera indirecta. Y cierro con una propuesta. José Antonio Mil propone reformar la política social de este país con el programa Avanzar Contigo. Avanzar Contigo es un programa que nos va a permitir... ¿Por qué no me lo das ahorita en la conclusión? ¿Cómo no con todo? A ver, una conclusión. Damián Cepeda. Ronda final. Venga. Sí, muy bien. Bueno, decirle a todos los ministerios que nos están escuchando lo siguiente. En una democracia avanzada existiría segunda vuelta. Ya hemos impulsado por mucho tiempo. ¿Qué es esto? Te vas a una primera elección donde están todos los contendientes, cinco, diez, los que sea. Eliges al que tú quieres. Y al final quedan dos finalistas y se van a una segunda elección. Y ahí el país entero puede decidir qué rumbo quiere. Normalmente son dos polos muy opuestos. Bueno, en México desgraciadamente no existe eso. La invitación que Ricardo Anaya y el Frente les hace es que la hagamos de facto. El llamado es a los ciudadanos a que hoy reconozcamos, y lo digo con profundo respeto y sin querer lastimar a nadie, que quien le puede ganar a esta visión antigua de ideas fracasadas que impulsan desde Donel López Obrador, quien puede representar este 70% que no está de acuerdo y nunca ha estado en los últimos años con esta visión anticuada de México, es Ricardo Anaya y es el Frente. ¿Qué nos comprometemos a hacer? Un gobierno de coalición, un gobierno incluyente, un gobierno que respete la diversidad de las ideas, que no quiere imponer su voluntad a ultranza, sino que escuche y que se logre el consenso entre todos. Nos comprometemos a un gobierno que respete el desarrollo económico, que respete la certeza jurídica, no nos va a saber con caprichos queriendo romper el estado de ley que tiene México. Un gobierno que combata el crimen, pero sobre todo que recupere la paz. Entonces, ese proyecto es el proyecto que impulsa Ricardo Anaya y es la invitación a todos a sumarnos para poder cambiar a nuestro país. Bien, gracias también, señor presidente del PAN. Una conclusión, Jeff Golpolensky, presidenta de Morena. Bueno, primero te daría aquí el tema de cómo está en activo esta empresa en el INE, que está en todas partes y demás. No, yo quería otro mensaje, que la verdad lo borraron y que... Pero aquí está, aquí está. Ahí está, ahí está. Dependiendo, o sea, ustedes pueden... Vamos a discutirlo. Aquí los gemelos pueden cambiar todos. Registro Nacional de Proveedores, sí. Listado de proveedores. Está actualizado. Y aquí tiene a... Servicios y reparaciones aeronáuticas. Matrícula, pues todos tienen la solicitud, ¿no? Fecha de alta, la entidad sonora 0302-2015, después se canceló por no refrendo el 1 del 3 del 16 y se reinscribió el 6 del 2 del 18, el 6 de febrero de este año. ¿Qué matrícula? No, 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 habla de la empresa. ¿Y qué servicio ofrece la empresa? No, 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 no lo dice esto, no lo dice. El que sí está en el listado público de proveedores del INE. Y luego, nada más para decirte... ¿Pero cuál es la matrícula? No, no, bien, no. A ver, te los doy, también te los doy, porque están en mi teléfono y te lo voy a dar. Le pido a los que nos estén escuchando que nos den la fotito por allá, por qué no suben la foto. También, alquiler de avioneta no implica irregularidad en gasto, dice Ciro Murayama del INE, nada más para que estén enterados. Sube eso ahorita aquí, y comunícate con Ciro Murayama, que nos diga qué piensa. Sí, claro que lo va a decir. Que de una vez, que de una vez, excuse a Morena en el INE. Y luego dice, en el SIR, avioneta usada por AMLO dentro de la ley. Si se reporta al INE, está reportada adentro de la ley. O sea, por eso digo que ustedes no leen ni la prensa. Porque ha estado en la prensa y ya lleva... A la página de Joaquín. O sea, mira, Joaquín, ¿qué es a lo que yo quiero decir? Dos cosas. La primera. Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de México. Andrés Manuel López Obrador sí sabe cómo hacerlo. Ya lo ha demostrado. Es un nacionalista, alguien que ama a este país, que tiene proyecto de país y que va a hacer todo para que tengamos mayor equidad, mayor justicia y oportunidades para todos. Que va a generar un ambiente de honestidad que va a traer inversión porque la corrupción sí corre las inversiones. Alguien que espanta las inversiones es alguien que es corrupto, alguien que lava dinero. Eso sí espanta las inversiones. Y decirte que todo lo que hoy vimos aquí, que todo el auditorio debe tener muy claro, que todo lo que vimos aquí no fue más que una estrategia de no entrar a un tema de fondo, que es una campaña sucia, plagada de mentiras, que han hecho en forma conjunta el PRD, Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI. Y que en verdad creo que ofende muchísimo la forma en la que están haciendo esta campaña porque en lugar de salir a decir qué hacen o qué pueden hacer, están tratando de engañar a la gente. Mienten una, otra y otra vez. Entonces, no es que ellos estén preocupados por una cosa o por la otra. El INE tiene su tarea y tiene que realizarla. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que todo se hizo de acuerdo a la ley, que todo se cumple, que no hay falla alguna. Pero veo en verdad con pena que demuestran una vez más que el PRD existe y que está trabajando en forma conjunta y que su campaña orquestada del miedo, porque están tratando de sacar adelante una campaña del miedo, nada más demuestra claramente la bajeza de la que son capaces. Porque yo jamás, siendo candidata, llevaría a cabo una campaña plagada de mentiras y de bajezas. Hay que ser muy bajo para hacer una campaña plagada de mentiras, tratando de engañar a la sociedad, tratando de mentir y tratando de llevar otra vez la campaña del miedo adelante. Gracias, J. Corpolensky, Presidenta Morena. Enrique Ochoa, Presidente del PRI. Gracias, Joaquín. No me voy a dar mucho tiempo en desmentir a J. Corpolensky. Aquí está la foto de la avioneta que utilizó, la avioneta privada que utilizó López Obrador. La matrícula es una matrícula XB y la ley de aviación puntualmente señala que una matrícula XB no puede brindar un servicio comercial. Exigimos que el INE, a través de la unidad de fiscalización, revise este caso puntualmente y que le comunique al auditorio de Joaquín López Dóriga, a través de una entrevista, cuál es su opinión sobre que una avioneta XB, que no tiene matrícula para ofrecer servicios comerciales, pueda haber brindado ese servicio a López Obrador. Pero vamos a lo siguiente. Vamos a cerrar con una nota propositiva. José Antonio Meade propone reformar el sistema social del país, proponiendo el programa Avanzar Contigo. Es un programa diseñado para enfocar las actividades del gobierno para satisfacer las necesidades individuales de las familias mexicanas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con este formato. Este formato, el de Avanzar Contigo, estará presentado por todas las candidatas y candidatos de la coalición. Y lo que tiene es, en la parte de atrás, una encuesta. Una encuesta de distintos rubros, donde las familias mexicanas establecerán sus prioridades para recibir tres programas. A cambio de ello, se llevarán un certificado firmado por José Antonio Meade y con la firma del integrante de la familia que recibirá este certificado, que es el compromiso de que una vez que ganemos el gobierno, efectivamente se llevarán a cabo estos servicios. También se les dará una tarjeta, la tarjeta Avanzar Contigo, que también funcionará en el futuro como un mecanismo de publicidad para que la gente conozca puntualmente qué servicios va a recibir. Y en este sentido, las familias que requieran una beca para sus hijos, para que continúen sus estudios y logren los anhelos de vida, que tengan esa beca. Aquellos que requieran un crédito hipotecario para comprar su primer domicilio, que consigan ese crédito hipotecario bajo el gobierno de José Antonio Meade. Aquellos que requieran un crédito para impulsar un negocio familiar o para modernizar el que ya tienen, que tengan el apoyo que necesitan con el gobierno de José Antonio Meade. Y eso es lo que vamos a hacer con Avanzar Contigo. Y esa es la propuesta de José Antonio Meade, para que México esté mejor y que las familias mexicanas vivan con seguridad y que tengan mejor desarrollo en su economía familiar. Bien, muchas gracias Enrique Ochoa, presidente del PRI. Damián Cepeda, presidente de la Acción Nacional. Y en con muchas gracias, presidenta Diego Ponencia y presidenta de Morena. La cita es el próximo jueves. Aquí, la mesa de los presidentes. La cita es la cita es el próximo jueves. La cita es 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 la cita. Gracias.